Buenas tardes a todos. Primeramente pues quisiera agradecer a Dios por habernos permitido mirar hasta acá. Hoy vamos a compartir esta ponencia relacionada con la implementación del portal OPTEL como soporte computacional para las matemáticas. Mi nombre es Alvaro Tarek Campos, soy docente acá de la Universidad Autónoma del Caribe, del Departamento de Ciencias Básicas. El título de la presentación va más enfocado al uso de recursos tecnológicos para las matemáticas. Tal vez el portal OPTEL, así como los demás portales de aplicaciones para matemáticas, nos sirvan para hacer casi que las mismas operaciones. Es decir, si voy a calcular una integrada o voy a calcular un sistema de ecuaciones lineales, bien lo puedo hacer en MATLAB, en Simulink, en MaxTank, en calculadora científica, utilizando el TIPACA, de pronto Excel me sirve para configurar unas obras, una fila y una columna determinadas variables. Es decir, las herramientas están para el uso y cada una tiene una forma de aplicación con unos comandos especiales. En este caso, mi especialidad es la informática, la tecnología educativa. Entonces, es más que todo orientado al recurso, al curso de todos los recursos computacionales que nos sirven a las matemáticas para poder hacer nuestras operaciones, nuestros cálculos, ¿cierto? Usted tiene una hojita, un pregable, donde hay unos recursos en la parte de arriba sobre unos videos. Nosotros, por mayoría, hemos trabajado en alguna oportunidad videos relacionados con la enseñanza o la práctica de algo. En la segunda hay algo sobre matrices con un código QR. Abajo hay algo de determinantes, abajo hay algo de gráfica de vectores y abajo hay algo de normas, cálculos de la norma de un vector. La mayoría, lo común es el código QR que aparece ahí, que nosotros podemos utilizar para el efecto de enlazarla con cualquier tipo de plataforma, de software, de recursos en la nube, de audios, de mapas mentales, de juegos en la nube, etc. La agenda que les propongo para el día de hoy son escenarios de la tecnología, lógicamente el uso del portal Optane con los comandos y cómo accederla a través del móvil o generar algún tipo de acceso rápido. Los códigos QR, qué significa esto de acceso rápido, porque a veces nos enfrentamos a un problema en el que sabemos que debemos utilizar una herramienta cualquiera, X herramienta, en este caso Optane, si quiero utilizar o calcular el determinante de una matriz. Si se lo de lo puedo hacer, pero si no tengo computadora y solamente tengo mi teléfono, tengo una conexión a internet, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, esta parte del código QR es la parte tecnológica de cómo acceder a los recursos. Los casos de algebra lineal, el acceso a recursos construidos con nuestros profesores montando documentos, audios, en la parte de la tela se podría usar en la parte de las explicaciones o de la historia de la matemática. Digo yo, porque difícilmente uno le gustaría, o por la mayoría de nosotros nos gusta ver cómo se hace el ejercicio, no explicarlo tanto. Ella está hablando muy bien, pero dime cómo es el papel, esta variable va para acá, esto va para allá, qué técnico, qué truco. Toma, utiliza para hacer el cálculo, por los truquitos aquí, lo que nosotros ya nos detectamos, sabemos cómo hábitos, este lo puedo solucionar de esa manera. Esa parte visual que nosotros, que es poderosa, es la parte de ingeniería. Algunos es la parte auditiva por los estilos de aprendizaje, algunos son muy sensoriales. Entonces, audios, videojuegos y algunas conclusiones. Estas son algunas de mis redes sociales. Desde aquí se ve que un 20% de ustedes están mirando su teléfono. ¿Qué está haciendo? No sé, debe estar contestando algún WhatsApp, algún mensaje. Esa es parte del escenario actual. No podemos ir contra eso. Nuestros hijos, los que somos padres, tenemos niños que a nosotros nos criaron mirando al papá. Mi papá me decía, míreme cuando le estoy hablando. Pero ahora yo le digo así a la hija, a mi hija, míreme, y me dice, no necesito mirar para bajarla, para bajarla, para bajarla, tranquilo, háblame. ¿Entiendes? Me toca dejarte de paciencia porque es cierto, es ofrecerar y no puede llegar con las mismas de criada. Hay que incorporar también nuevas herramientas hasta sociales. Estas son algunas de las redes que compartimos los documentos. Algunos de los profesores de ustedes tienen sus explicaciones en YouTube, conocidos cuyo profe, hay otros profesores por ahí que comparten sus trabajos. Y eso hace parte de la producción académica. A las universidades nos miden por eso. ¿Cuánto estás escribiendo? ¿Cuánto estás publicando? Usted cuando se vaya de la parte tiene que hacer un artículo para ser visible. Lo que usted no escribe nadie lo sabe, nadie se entera. ¿Cierto? Tendrán una materia, aparte de los códigos web, ¿qué significa web? Quick response. Nosotros, estos son códigos que nos permiten, son como triggers, que nos permiten acceder de un momento, en un momento dado, a una herramienta computacional. Por ejemplo, en el caso de nosotros de la ciencia básica, el río de recursos de nuestros teléfonos, de las tablets, de los computadores, computadores, el video BIM, que no fueron creados para la educación, pero están metidos en el audio. Computador no fue creado para la educación, pero lo tenemos metido en el audio. La calculadora, algunas calculadoras no fueron creadas para la educación, sino para hacer un cálculo, pero lo tenemos metido en el audio. Entonces, tenemos que poner esas herramientas ahí y mirar a ver cómo de mejor manera las utilizamos. YouTube no fue creado para la educación, pero lo tenemos metido en el audio. Uso de contenidos de manera original sobre matemáticas, y es el caso de OPEC y los comandos de OPEC que vamos a utilizar. Algunos, porque tampoco vamos a usar todos, la matemática es muy amplia, y ver todos los contenidos tampoco, sino cómo activarlos y ya después si nosotros nos nace la búsqueda de eso, lo podemos seguir buscando. Me asusta cuando salga algo que es activo, porque de pronto va a ser un delito ahí. Bueno, son los materiales educativos computarizados, online, en el caso de OPEC, o MAMLAT, que es una suite, que comparten los mismos comandos, y búsqueda de integración apropiada de estas tecnologías en el audio. El portal OPEC, como lo observamos nosotros, tiene detalle como que dispone de un entorno de desarrollo integrado. Nosotros podemos hacer nuestro script, nuestro 5N, en MATLAB, los que han hecho, alguno ha utilizado MATLAB, o ha hecho el 5N en MATLAB, archivos de script. Yo puedo hacer, para calcular un determinante, o por ejemplo, para analizar un sistema de ecuaciones lineales, hacer una serie de pasos con ciclófones anilados, y cuando está haciendo la forma repetitiva, entonces hago un script, que, por lo generales en el lenguaje de él, a través de esta herramienta, a través de mi cuenta, con mi correo electrónico, puedo montar todos los scripts a la NU, y simplemente cambiar la matriz a la barra que le voy a enviar, y luego rodar el algoritmo. Eso se conoce como 5N, o Archive N, que en MATLAB funciona, a través de los pijeros, y aquí funcionan a través de la NU, o sea, lo que voy a enviar como mi correo electrónico, para cálculo de matriz tridiagonal, el algoritmo de Cholesky, la factorización en E.U., y todos los algoritmos que difícilmente yo no puedo poner en agua, porque yo le pongo un parcial, un algoritmo, por ejemplo, una factorización en E.U., como una matriz de 6 por 6, hay un examen más largo que para ese hijo, un algoritmo que se escribe, escribe, escribe y pase la hoja ahí de él, y al final el producto, si no da el valor, mi ejemplo le empieza a revisar. Entonces, para evitar eso, se hace el script, y lo voy manteniendo en la NU. Lenguaje empezado en trabajar con matrices, soporte estructuras de lenguaje C, lo que han programado en lenguaje C, la estructura es muy robusta, y muy, en cuanto a precisión, el cálculo de estructuras, porque en una variable puedo tener un montón de propiedades, un montón de campos, y eso no, y la sola forma de trabajar con variables tipo array, o vectores, o matrices, unidimensionales, unidimensionales, que hay un arreglo de 1 más 100, 1 más 100 y de 1 más 100, tengo un montón de 100 por un montón de 100, es decir, que es bastante poderoso, o almacena mucha información. Soporta funciones de la biblioteca o la minería de Excel, que es compartir en la sintaxis casi idéntica a la de bancada, y se puede generar por estilo. Este es el área de desarrollo, y aquí está la línea de comando, ahora lo vamos a girar desde el móvil, y acá me va a mostrar la información que él procesa. Eso, por un lado. Por otro lado, tenemos herramientas muy parecidas a Andal, a Andal, que fue de los primeros estadounidenses de programación, porque puedo hacer un script en llave, acción, si la primal que es esto, este es una swing gratis, gratis, hasta la forma básica, luego la más avanzada requiere un pato, también porque es un usuario de programación, para eso necesita saber programación y el gráfico. Esto no lo conozco, porque son otro tipo de herramientas. Ventajas del hotel, que está en la nube, que está 100% online, que lo puedo acceder desde los dispositivos, incluso el móvil, que ahora lo vamos a operacionalizar, mientras que esto es desde computadora, y tengo que tener una máquina para hacer, porque esto no puede parar a Andal. ¿Qué son los códigos web? Códigos web son elementos que nos permiten mantener una respuesta rápida, almacenan información en esta matriz de puntos, como tienen ustedes la unidad, se requiere tener dispositivos inteligentes, yo les digo a los estudiantes que los teléfonos son más inteligentes, que bueno, los teléfonos son más inteligentes que yo, y hacen muchas cosas más rápido, por eso hay que hablar despacio, y hay que procesar despacio, porque finalmente las máquinas hacen muchas cosas, que es muy rápido. usaron fuertemente en el comercio, en la parte de publicidad, y ahora en la parte educativa también, y son códigos que uno los genera de forma gratuita, hay un portal que nosotros, aunque no es un portal, no para esta experiencia, yo uso unidad.ir, es este portal donde se generan esos códigos web, y los puedo colocar en esta unidad, la ventaja de esto es que si este material se pierde, lo puedo volver a imprimir, el código ya queda listo, y accediendo desde un lector de código web, enseguida voy a usar material que yo considero. No necesito tener información en el computador, porque puede estar en la nube, en YouTube, en EducaPlay, en Adora, en Portoteiro, en Excel Learning, en JQ, son portales que nos permiten a los profesores, hacer productos, hacer herramientas materiales, y mantenerlo ahí en la nube. Pregunto, una virtual pregunta del día, ¿alguien maneja Star Graphic? ¿Star Graphic está en la nube? ¿O sea, hay una buena versión de Star Graphic en la nube online? No. Bueno, que yo sepa tampoco, que yo sepa no. Preguntaba forciadamente, si profesor, ahí hay una versión en la nube, se llama Star, listo. Y hay otro software que uno usa bastante en estadística, que es SPS, SSPS, que es un software, ¿esos están a nube? No creo, no sé, son cuestiones muy costosas, una suya muy costosa, pero, en menos de nada, alguien debe estar trabajando para sacar su a nube, porque la idea es que eso esté gratuito, y que todos lo podamos utilizar. ¿Cierto? Este es el generador de los códigos. Este es el último capé filosófico, ¿no? Este es el capé filosófico, se va desarrollando allá abajo, el último de este año, ya en la casa. Este es el generador de código, y hay que tener un lector de código, yo recomiendo PuedeDroid, que lo pueden encontrar para iPhone y para Android desde tu tienda de aplicación si tienes internet. PuedeDroid, PuedeDroid, como Android, pero sin la A-N. PuedeDroid, para poder leer esto, ¿cierto? Y esa gente va a dar congresivo. Voy a hacer una pausa aquí. Gracias.